Las estaciones, algo dirán las terminales del aeropuerto Los bares donde nacieron cinco de nuestras canciones Las noches en que tu chica te decía nunca más Quedó algo de nosotros en esos lugares En el lavabo de señoras y en el puerto En la butaca del año, en una boca de metro En todas esas esquinas que solíamos doblar Es una historia que se escribe en los portales De breve intensidad, las primeras luces Y los concertos de noche cuidando de los estados Y todas las camaradas que quisimos escuchar No tendrían que contar sus escalones Con pantalones arrastrados por el suelo Álvaro ser tu trasero que me ofrecía tu coche El humo del cenizador que acabó por rebosar Es una historia que se escribe en los portales La breve intensidad, las primeras luces Y los concertos de noche cuidando de los estados Y todas las camaradas que quisieron escuchar Tú siempre estás dispuesta Tú siempre estás dispuesta Es domingo por la tarde La suerte, la suerte La suerte es una ramada de primera canidad Y los concertos de noche cuidando de los estados Y todas las camaradas que quisieron escuchar Es una historia que se escribe en las portales Con la necesidad, la suerte, la suerte Con la necesidad de madrugar los lunes Tú siempre estás dispuesta Es domingo por la tarde La suerte es una ramada de primera canidad Y los concertos de noche cuidando de los estados Y todas las camaradas que quisieron escuchar ¡Ten que tú siempre estás dispuesta! ¡Ten que tú siempre estás dispuesta! La suerte es una ramada de primera canidad Y los concertos de noche cuidando de los estados Y todas las camaradas que quisieron escuchar ¡Gracias! ¡Gracias!